Cuenta la Pepa Jabolini, ¿cuántos goles completó Messi anoche, asistencias y goles en los mundiales? Goles en los mundiales 10, igualó a Batistuta. Goles totales contando clubes y selección 801, es decir que llegó a otro número redondo. Asistencias tiene 8, igualó a Maradona como argentino con más cantidad de asistencias. Además quedó a 2 de Fritz Walter, el alemán que tiene 10, contando toda la historia. A 6 de Closet de goles, tiene 16, así que siempre un alemán está arriba, aunque ya no está en el mundial. Y Gigi voló también a Batistuta con 23 tantos, contando mundiales, Copa América y eliminatorias también. 23 goles. Si tomen cuenta los Juegos Olímpicos todavía no lo es. No, esto de Juegos Olímpicos no, pero eliminatorias no cuentan, cuentan Copa América y mundiales, porque Messi en eliminatorias tiene más de 23 goles. Más de 23 goles. Tiene como 26, más o menos está ahí con Suárez. Este es el nuevo récord, ¿hay otro récord más de Lionel Messi? No, bueno, cantidad de goles en este mundial tiene 4, quedó uno de Mbappé, que tiene 5, que juega más tarde. Así que lo puede, se queda ahí, o sea, se queda eliminado Francia afuera, pero nada. Si llega la final Messi, ¿ya sería el jugador histórico de los mundiales? Sí, porque pasaría a Lothar Mataus, como el jugador con más partidos disputados en mundiales, con 26. Hoy Messi tiene 24, va a jugar las semis con clonacia, lo va a igualar a Mataus, otro alemán más, que tiene 25. Y obviamente Argentina, por llegar a semifinales, juega dos partidos sí o sí. Esperemos que juegue la final y no esté a ser puesto. Esta fue la Pepa Jaboline con Federico Koniger, que nos habló del récord, del récord, del señor Lionel Messi.